Ya no voy a decir nada, Paloma de Guilupita, la verdad, ya no, todos los papayos, ya no se enoje, Paloma. Les decía para mi carabito el mandilón, dice. ¿Dónde andas, mandilón? Si estás triste, llámame. Si me extrañas, llámame. Si me odias, también llámame. La señora de las seis décadas, ya llegó. Oh, son piojos. Es como de más vertical un pinche. Piojito la nena. Ahí está para la chiqui baby, el vice de Sephoris. Chinita baby, ahí va. Llámame. Ahí viene, ahí viene otra vía, ahí viene ya, Cherrolita, tranquilo. Para ti, para el miguelón. La gente de Santo Domingo Coyoacán, ¿cómo no? Si al acostarte en la noche, en tu mente estoy, te lo suplico un minero. Por favor, llámame. Andilón. Andilón. En la mañana. ¿Cómo sabías que adoro este tema, la neta? Al levantarte. Y no tienes quien te brinde una caricia. Pelón, cabrón. Te voy a decir una grosería, eh, por restarte burlando de mí. Porque mi nombre, tú desearías olvidar. Si en la noche, cuando tú duermes. Y no tienes quien te brinde un fuerte abrazo. Ah, llámame. Llámame. Sin tu soledad. Gracias, carrerito Mandilón. Te juro que se te invita, no lo tenía. Lo tengo en otra versión. Esa es la versión bien perra, la neta. Mañana, eh. Dice Munez, o sea, llámame. Llámame. Con mi niñita, llámame. 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 Dice Adolfo González, el Foris y sus corucos. Son piojos. Son piojos. Estás llamando. O es mi imaginación. Llámame. Santa Cruz, felicidades. Dice la chiquita, baby. Jef Foris. Hiciste mi día, me caí de madre. Tus puros pinches comentarios. Gracias, chiquita, baby. Ay no más que bonita rola, carnalito que hay Mandilón, quiero cabrón, la neta, es más no te quiero, te amo Mandilón, como se ama a un amigo, no se vayan por otro lado Saludos para el pinche vato que anda hablando mal del Foris Ahí va, ahora le puedes Llámame Tema para la chiquita, la chinita baby Te suplico cariñito llámame Y aunque no estoy más a tu lado cariñito en tu alma, yo sé que sientes algo por mí Te suplico cariñito llámame Pero que llámame Pero que llámame, que llámame Y está para saludar esta mañana Juanito Delgado, de sonido sabrosito También para Joel Caribeño Para la chinita baby Mami, llama aunque sea gole Dice Foris ahí te va una pachurrín Bueno venga Ver Corina de Medellín Dígame cual, acabo de ver el mensaje No estaba yo en el chat, Corina de Medellín Dígame que rola quiere escuchar Me cae que la pongo hasta las dos de la tarde No, Corina de Medellín buenas tardes Bienvenida, buenos días Dígame cual quiere Corina de Medellín En esta cama tan sola y fría Sigo esperando que te aparezcas para que seas mía Te suplico cariñito llámame El teléfono no está sonando Y aquí solito sigo esperando Te suplico cariñito Mandilón, no estás encajoso, Mandilón ¿Cómo le voy a poner 200 barras más? Tengo otras roditas que poner, Mandilón Ya no me alcanza el tiempo Ya no más tengo tantos minutos Yo creo que si le regreso pues imagínate Pero está muy bonito el tema de Llámame Llámame Déjenme me regreso al tema Digo al tema no, a los mensajes Gracias